Una mamá habría agredido a sus tres hijos, son tres menores de 10, 7 y 5 años respectivamente. Se ha coordinado con el personal de UPRI donde se ha realizado la valoración psicológica a estos menores. Una mujer de 30 años fue aprendida esta jornada a raíz de que vecinos denunciaron que esta golpeaba a sus menores. El examen forense a los tres hijos de esta mujer evidencian que tienen lesiones en el cuerpo, producto de las agresiones. Y donde han manifestado que habrían sido víctimas de agresión por parte de la mamá. Se ha realizado también el examen médico forense donde dos de estos menores, el médico forense ha determinado cinco días y un día de impedimento. Tienen escorriaciones, equimosis en miembros superiores, inferiores. Se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público donde el fiscal ha determinado la aprehensión de esta señora. Estamos a la espera de su imputación formal para posteriormente derivar las celdas judiciales para su audiencia de medidas cautelares. Según cuentan los menores, su mamá los golpeaba solo porque estaba de mal humor. Lo que han manifestado los menores es que la mamá estaría siempre enojada, molesta con ellos y cualquiera era el motivo para que ellos puedan ser agredidos. Estaba separada del papá de estos menores, ella vivía sola con estos menores. Y los vecinos también al enterarse y ver que estos menores eran víctimas de agresión es que han llamado a defensoría y es por eso que se ha tenido conocimiento del caso. Los tres menores recibirán tratamiento psicológico por las agresiones de su madre, quien ahora será cautelada por el delito de violencia familiar.